¡Bravo! Hoy en mi ventana brilla el sol Y el corazón se pone triste con el plato nacional ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Hoy cada noche desperté pensando en ti Y en mi reloj todas las horas me pasan ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor Si estás contigo Te olvidarás Te olvidarás Tu conectación te oraré Igual que oído ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¡Vamos, vamos, vamos! Todas las promesas de mi amor Si estás contigo Te olvidarás Te olvidarás Junto a la estación te oraré Igual que a un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Bajo la penumbra y un faro Se olvidarás Se olvidarás Todas las cosas que quedaron Por decir Se quedará Todas las promesas de mi amor Se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Junto a la estación Lloraré Igual que a un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor Se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Junto a la estación Lloraré Igual que a un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? A ver, hermano Todas las promesas de mi amor Se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Me olvidarás Me olvidarás Junto a la estación Lloraré Igual que a un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Junto Todas las promesas de mi amor Se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Me olvidarás Junto a la estación Junto a la estación Lloraré Igual que a un niño ¿Por qué te vas? 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 ¿Por qué te vas?